La verdad es que cuando Belén me pidió para hablar aquí, tuve muy claro que de racismo e inmigraciones hay gente que podría hablar mucho más. Pensé que tenía que hablar de colonialismo, no es que no haya racismo y problemas con las migraciones, sencillamente es que mis investigaciones van por aquí. Como trabajo de periodista pensé que lo mejor es trabajar con hechos recientes y con cosas que son inmediatas y que me ha tocado con mi trabajo como periodista ver en los últimos momentos. La primera cosa que me chocó y que me hizo reflexionar es hace muy poco una exposición que presentaron en el MACBA, se ha estrenado esta semana, que se llama Territories Indefinits, Territories Indefinidos. Y es una exposición, una revisión sobre el legado colonial a través del arte, a través de básicamente arte contemporáneo. En esta línea, el MACBA entra en un tema que está de moda, que en todo el mundo, los grandes museos están tratando el tema del lema colonial. Era una exposición de calidad con artistas de todo el mundo, algunos muy renombrados. Incluía obras pues referentes a mundos distintos, desde Argelia, Singapur, Sudáfrica, Zimbabue. La mayoría de las piezas eran piezas relativas al colonialismo más reciente, colonialismo siglo XIX y XX, es bastante lógico, es la realidad que tenemos más inmediata y la que nos toca más directamente. Curiosamente, lo único que había sobre colonialismo español era sobre colonialismo español en América. Era un tema de los colonizadores y solo de forma muy tangencial había una presencia sobre colonialismo, la implicación catalana en el colonialismo con una mini representación de una obra sobre Colón marginal respecto al conjunto de la exposición. Estaba claro que era algo que habían rescatado de su propio fondo para decir, bueno, ponemos algo que nos toque más directamente esto. Y aquí tenemos la primera sospecha, es decir, hay una moda poscolonial que afecta más por la moda que por una reflexión interna sobre lo que estamos haciendo nosotros. No hay más el decir, bueno, como lo hacen en todas partes y en Nueva York lo están haciendo y en París lo están haciendo y en Nueva York lo están haciendo, hemos de hacer algo. ¿Pero es algo sobre nosotros? ¿Es un decolonial, postcolonial, abstracto, etéreo sobre un mundo que no es el nuestro? Y realmente, vinculando al que decía anteriormente, hay una reflexión sobre el aquí, ahora y sobre nuestro pasado más inmediato y nuestra realidad que nos pasa. Claro, la primera reflexión es hacer, ¿qué pasa con el colonialismo español en África en el siglo XX? Paradójicamente, cuando a veces lo explicas te dicen, no, es que no era importante, no era importante, no fue importante. Yo creo que España es una de las potencias coloniales del mundo que se ha visto más afectada por el colonialismo en el siglo XX. No es de las que ha colonizado más y su colonialismo se ha afectado a más gente, sino una de las potencias que ella misma ha visto unas transformaciones más potentes a causa de sus políticas coloniales. Y estamos hablando de cosas como la semana trágica, que marcó la política de los primeros años del siglo XX a través de unas revueltas sin precedentes. Y en Cataluña, brutal. Que fue vinculada a una ola de represión, hasta con la ejecución de Ferrer y Guardia, hasta una serie de consecuencias impresionantes. España ha tenido unas campañas de Marruecos que han durado 17 años, 18 años, 18 años enteros de guerra, de una guerra que marcó profundísimamente la sociedad española, hasta el punto de llevarla a la primera dictadura del siglo, que fue la de Primo de Rivera. Sin el desastre de anual en el que murieron 10.000 soldados españoles, no es poco. Pocas potencias coloniales han sufrido una derrota de esta magnitud. 10.000 soldados españoles muertos en tres días en Marruecos llevó a una sacudida impresionante y las consecuencias de esto arrastraron a campaña de responsabilidades y al final arrastraron a la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera. Sin esto, no hubiéramos tenido la primera dictadura. ¿Y qué hablar de la segunda? Es obvio que la guerra civil, sin el ejército de África, hubiera sido ganada por la República. El levantamiento franquista contra la República triunfó porque vinieron las tropas de África. Sin tener esta maquinaria bélica terrible, formada por la legión y las tropas moras, la revuelta de Franco hubiera durado cuatro días. Es decir, el colonismo español fue poco importante a nivel global de África, que es así, pero a nivel nuestro nos tocó profundamente la historia de España. Al fin y al cabo, a partir de 1936, España fue gobernada por militares africanistas, hasta 1975, y convirtieron a España en un cuartel colonial, en un cuartel de la legión. Sus modelos de política, de orden, los aplicaron de la misma forma que se habían aplicado a los cuarteles y a las tropas coloniales e intentaron traspasar a toda la sociedad. Fue lo que dijera, su política no era civilizar a los militares, su política era clarísima, militarizar a los civiles y militarizarlos con un modelo clarísimo de lo que era el ejército, que era el ejército colonial, el ejército que ellos habían creado, que ellos habían chupado de la legión y las tropas moras. Por lo tanto, es obvio que España tenía una experiencia traumática de su colonialismo. Evidentemente, los colonizados la tuvieron mucho más, la tuvieron tremenda, lo que llegaron a practicar, pero lo que es impresionante es que toda esta memoria se haya negligido y cuando recordemos el colonialismo, pensemos más en los británicos en la India o en los franceses en Argelia que los españoles en Marruecos. Nos parece como es una transmutación bastante impresionante. La segunda experiencia, esta me toca directamente, que quería reflexionar un poco, la semana que viene presentaremos en el Memorial Democrático de la Generalitat una exposición sobre Guinea el franquismo colonial. Una pequeñísima exposición sobre cómo sufrieron los guineanos el franquismo. Les daba igual, no les daba igual qué consecuencias tiene tener una dictadura como la franquista para un colonizado que de todas formas será oprimido. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Una pequeña reflexión en esta línea. Lo más sorprendente de todo es que cuando el Memorial Democrático se plantea hacer esto, tienen un pequeño consejo asesor con asociaciones de víctimas del franquismo, de refugiados, del memorial, etcétera, etcétera. Algunas de estas asociaciones no entendían que el memorial reflexionara sobre las consecuencias del franquismo sobre los colonizados, entendiendo como que las víctimas éramos nosotros y que no se podía pasar la categoría de víctima a los otros. ¿Esto es una novedad? No, lo más curioso es que esto no es una novedad. Esto arranca ya del franquismo. Sorprende terriblemente la poquísima solidaridad que tuvieron los demócratas españoles con los colonizados durante el franquismo. La misma brutalidad del franquismo, el mismo hecho de que nosotros éramos víctimas de un sistema dictatorial, hizo que los españoles reflexionaran muy poco sobre las otras víctimas que están sufriendo otro tipo de opresión. Por lo tanto, por otra parte, el hecho de que España no tuviera un régimen democrático genera una sensación un poco de decir, bueno, al final era el gobierno español el que colonizaba y no éramos nosotros porque nosotros no mandábamos. En cierta forma, es una forma de lavarse las manos. Esto es mentira. Es decir, los valores coloniales fueron compartidos ampliamente por la sociedad española. Hubiera democracia, hubiera dictadura, la mayoría de los españoles no les pareció mal que hubiera esta colonización. Hubo casos excepcionales. Hubo en algún momento algunos miembros de la oposición antifranquista que mostraron su inquietud por los asuntos coloniales. El PNV en algún momento determinado mostró su solidaridad con los autonomistas guineanos. El Drill en un momento determinado intentó una acción. El secuestro del Santa Marina combinado con nacionalistas guineanos. También, en un momento determinado, ETA y FRAP hicieron un manifiesto contra el neocolonismo español en el caso de Guinea. Pero esto es una cuestión puntual. Yo creo que aquí hay también un problema obvio de falta de identificación. Es decir, los corrientes políticos a los que se ascriben la oposición española no coinciden con el movimiento político guineano. Es decir, los guineanos se organizan de otra forma y, por lo tanto, no hay una identificación fácil que facilita una articulación de la oposición guineana con la española. Es decir, el resultado, que por ejemplo se sabía muy poco. Cuando se descoloniza Guinea, Borrué de Ibérico, que es una revista prestigiosísima, hace un artículo, pero nadie más, en el que se analizan las redes del franquismo. Es una cosa absolutamente tangencial. Yo empecé a trabajar colonismo español en los años 90. Cuando yo empecé a trabajar colonismo español, me tomaban por un ultra. ¿Tú a qué te dedicas? Yo a historia de Guinea. Es decir, que te dedicabas a historia de Guinea, se pensaban que eras de fuerza nueva, como muy nuevo, de lo más radical de la derecha posible. Es decir, porque los únicos que se interesaban por este tema era la derecha más reaccionaria. Es decir, que alguien se planteara esto desde un tema crítico era absolutamente decepcional. Y aquí no olvidemos que había un punto clarísimo, que es también un punto de racismo. La oposición seria española no creía que se pudiera identificar con estos salvajes que eran la oposición africana, que se consideraba que no era homologable a un movimiento moderno como se suponía que era la oposición española. Aquí hubo un punto muy claro. Relativamente a esta exposición tenía otra reflexión. Es decir, ¿cuál es el gran problema? Montar una exposición sobre franquismo en Guinea. Una cosa tan sencilla como que no se encuentran fotos. Y es una cosa que incluso a veces les era difícil entender a los propios organizadores de esta cuestión. Y aquí es que la cuestión es clarísima. En manos de quién están los instrumentos de la memoria, en manos de los colonizadores. Buena parte del volumen fotográfico de Guinea lo hicieron los colonizadores. Los que tenían más cámaras, los que tuvieron más materiales para dejar constancia de todo lo que hicieron, obviamente fueron los españoles. Hacían las fotos que querían, dónde querían y cuándo querían. Los guineanos eran los retratados y con frecuencia en las posiciones que querían los españoles y cuándo los españoles querían. Son los españoles los que tendrán las herramientas también de difusión de estas fotos. Tendrán sus revistas, tendrán sus archivos, tendrán sus materiales. De tal forma que nos encontramos que Guinea es un país sin imágenes. Sin imágenes brutal. No os podéis imaginar la falta. Tengo algunos amigos que últimamente se ha puesto de moda el tema de la fotografía africana y hay bastante gente que se ha intentado. Y muchos decían, bueno, yo iré a Guinea y buscaré fondos de fotografía colonial, etcétera, etcétera. Yo normalmente les decía, vete, porque si trabajas sobre Guinea tienes que pisarla. Pero no esperes encontrar fotos porque no las encontrarás. Bueno, todo el mundo me tomaba cachondeo. Decía, bueno, yo voy a Guinea a buscar fotos. Y ir a Guinea es secundario porque lo importante es hacer un doctorado en alguna universidad de prestigio. Bueno, la gente cuando volvía, volvía contentísima de haber conocido Guinea y volvía sin fotos. No quedan fotos en Guinea. No quedan fotos porque ya habían pocas. Hubo un desastre brutal con la dictadura de Macías. Provocó un destrozo de todo el bagaje histórico que quedaba. Y el ambiente tropical tampoco afavorece a la gente que no tiene dinero, que vive en casas precarias, la conservación de fotografías. Es decir, no, la gente no tiene fotografías, es un familia, no les queda nada. ¿Quiénes conservan fotos de la colonización de Guinea? Dos instituciones que estuvieron implicadas a fondo allí. La Guardia Civil y los claretianos. Bueno, y te pedí a la Guardia Civil o a los claretianos que os dejen fotografías sobre Guinea para una exposición sobre franquismo colonial. No, sencillamente se niegan a ofrecer sus fotografías para una cosa que consideran que puede ser un cuestionamiento de su labor. Y aquí nos encontramos claramente que nos encontramos dos instituciones clave del colonialismo, Guardia Civil y Ejército y, por otra parte, la Iglesia, en la cual no ha habido ninguna memoria crítica del colonialismo. Si miramos a día de hoy las publicaciones del Ministerio de Defensa Español, es impresionante. Siguen en vigor todo el pensamiento africanista de los tiempos de Franco. Buena parte de las publicaciones del Ministerio de Defensa Español sobre las colonias africanas es puro pensamiento fascista, punto. No hay forma de describirlo de otra forma. No hay matices que valgan aquí. Bueno, yo creo que el Ejército Español no ha tenido una memoria crítica porque creo que las memorias críticas, en todo caso, llegan con las derrotas. Como no tuvieron derrotas, no han tenido esta memoria crítica que otros ejércitos se han tenido que chupar cuando perdieron alguna batalla. Los claretianos, lo mismo. No ha habido un cuestionamiento desde la Iglesia Española serio de su implicación en la labor colonizadora. Es decir, ni concilio vaticano ni nada de nada. Es impresionante la continuidad que sienten y el orgullo que sienten por la labor colonial. Es absolutamente impresionante cuando en un documental reciente le preguntaban a Eduard Canals, uno de los misioneros que sobrevive y que estuvo en Guinea mucho tiempo, y le preguntan por qué en el momento de la descolonización de Guinea hay una gran oleada anticlerical contra los curas españoles que están allí. ¿Y qué responde Eduard Canals? Dice, bueno, nosotros fuimos allí a dejar la buena semilla y después, en todo caso, intervino el maligno. El racionamiento sencillamente es esto. Si no están contentos es porque el maligno ha intervenido en algún momento que no se acaba de saber. Por lo tanto, nos encontramos con un país en el que tenemos, como Guinea Ecuatorial, que tenemos dificultades para reconstruir la memoria con un problema añadido, que hay muy poco interés. ¿Por qué hay poco interés? Porque tienen un presidente que formó parte de la Guardia Colonial Española y que pasó por la Academia Militar de Zaragoza que creó Franco y, por lo tanto, evidentemente, no es la persona más adecuada para hacer un cuestionamiento de la historia colonial y ya le va bien que esté un país sin memoria. Si vamos a Guinea, una de las cosas más sorprendentes es que últimamente les ha cogido un pequeño cariño por la memoria histórica y han hecho un monumento a los tres presidentes. Están juntos Bonifacio Andoedú, Macías y Obiang. En un mismo monumento están los tres con una pequeña peculiaridad. Obiang, Macías mató a Andoedú y Obiang mató a Macías. Por lo tanto, la escala del crimen la tenemos completa en un solo monumento. Finalmente, yo creo que iría a tocar una cosa que es obvia, es decir, hay directamente un blanqueamiento de la historia colonial, del mensaje colonial a gran escala desde medios de comunicación y determinados partidos políticos. En este momento, dentro de unos días, dentro de las conmemoraciones del 500 aniversario del viaje de Magallanes y el Cano, se estrena paralelamente una ópera. La ópera me importa relativamente poco porque va relativamente poca gente, pero a la vez se estrena una película de dibujos animados para niños, con un gran presupuesto, etc., etc., pensada para que los niños aprendan las grandes virtudes de la expansión española. ¿Cuál es el mensaje? Lo decía Pablo Casado el otro día. Nosotros no colonizábamos, hacíamos una España más grande. Lo dijo hace una semana, apenas. Este discurso es exactamente el mismo discurso que empleaban Franco, Carrero Blanco, en los momentos de la descolonización de Guinea. La situación es clara, es decir, hace muy poco el Instituto Cervantes retiró la ayuda a un congreso de historia medieval y moderna porque el título era Iberian Intolerances. Esto ya les pareció que era demasiado cuestionar la historia que tenemos. Yo lo que me preocupa, de verdad, es que mirad los que somos aquí, los que estamos aquí, somos cuatro. Hay un libro, Imperiofobia, que es el no va más del blanqueamiento de la historia colonial española, que ha llegado a 100.000 ejemplares de venta. Mientras nosotros estamos aquí discutiendo esto, cuatro, el discurso que llega a la gente es que España lo hizo magníficamente en la colonización de América. Un mensaje que está apadrinado, obviamente, por Vox y por el PP, pero en el que comparten perfectamente partidos como Ciudadanos o el mismo PSOE. El ministro de Asuntos Exteriores decía que este era un libro absolutamente magnífico, que era una lectura muy recomendable. Bueno, evidentemente no es que la huella colonial desaparezca, sino que evidentemente hay una memoria colonial. Claro que hay una memoria colonial, hay una memoria colonial reivindicada ampliamente por poderes importantes. Y esto, evidentemente, nos lleva a cosas terribles con relación con los otros. Cuando, evidentemente, tienes este mensaje, qué relación puedes tener con un país africano, con un país latinoamericano, cuando tú partes de este supremacismo, de pensar que tú lo has hecho todo bien. Pero es que no solo esto. Esto, evidentemente, lleva a una relación perversa con los propios ciudadanos. Y si no, ¿qué vimos el otro día al señor Marchena en el tribunal diciendo usted, hable español por mandato legal o atiéndase a las circunstancias? Bueno, evidentemente yo creo que esta reivindicación de la supremacía que se da día a día y que está vigente, pues evidentemente tiene circunstancias sobre también la forma de verse y la forma de representarse políticamente hoy en día.